Buenos días, chicas. Bueno, es jueves 31 de octubro. ¿Octubro? Octubre. Es Halloween y son las 9 menos 10 de la mañana. Hoy Julia se ha despertado realmente pronto y a las 8 ya estaba en la guardia. Hoy iba disfrazada, os voy a dejar por aquí unas fotitos para que veáis que he conseguido ponerle el gorrito porque el otro día que visteis que le estaba haciendo la foto en el estudio imposible. O sea, no quiso y no consientió de ponerse el gorrito. Y hoy tan sencillo como preguntarle, ¿quieres que te ponga el gorrito? Hola, Cari. ¿Quieres que te ponga el gorrito en la cabeza para que la señal te vea? Y ha dicho que sí y se la ha puesto. Y ha llegado a la guardia con el gorrito puesto. Así de fácil y sencillo. Y nada, que voy a terminar de arreglarme. Hoy voy muy sencilla al estudio. Voy prácticamente de sport porque tengo a un bebé hoy. Y me gusta ir sencilla, cómoda y con tejidos agradables para el bebé porque tengo que cogerle y demás. Entonces voy sencilla. Igual en la cara no me gusta llevar ni maquillaje, ni perfume, ni nada para que el bebé no le moleste ni los olores, ni mancharla, por supuesto, ni nada de eso. Así que voy súper sencilla. Peinarme un poco que estoy como la loca. Y me voy corriendo que tengo que preparar toda la mesa para eso, para la sesión. Estoy feliz. Bueno, estoy ya aquí en el estudio. Tengo la música puesta. Me va a saltar el copyright. Eso, que ya estoy en el estudio y voy a empezar a preparar justo delante de lo de Navidad la zona para las fotos de bebé. Así que, bueno, os voy a dejar por aquí y lo voy a poner en cámara rápida para que veáis un poquito cómo se monta el escenario. Que no es más que una mesa preparada para que quede muy guay. Chicas, estoy montando, como ya habéis visto, la mesa para los New World y la licra de estar guardada tiene arrugada y por aquí está súper arrugada. Pues lo que estoy haciendo es, como ya os comenté en un vídeo, con la plancha de aga vertical, la voy quitando y quería que mireis cómo funciona. La verdad es que para la licra quita las arrugas súper bien. ¿Veis? O sea... Va genial. Incluso se puede tumbar. Esa es genial. Ay, chicas, qué mañana tan intensa. Bueno, intensa en plan bien, porque como ya os dije, hoy tenía sesión New World. A mí las sesiones New World me gusta tenerlas a las 10 de la mañana. Porque se echan unas 3 horas más o menos en tenerla en la sesión. Pero esta bebé tenía 11 días hoy y yo no quería que tuviera ya ni 15. Hoy es jueves, mañana es fiesta, sábado y domingo. Para la semana que viene ya iba a tener 15 días largos. Y yo quería un bebé súper recién nacidito. Así que había quedado él con la mami, pero ella tenía antes que ir a la matrona. Y han llegado pues a las 12. Y he salido a las 3 de la tarde. La niña es buenísima, se ha portado súper bien. Se ha dejado hacer todo lo que hemos querido y más. O sea, tengo una sesión completísima para esta bebé. Se llama Laia. Laia no, perdón, Laia. Y súper bonita, la cara redondita, rosita, buenísima. 3,4 kilos, un peso ideal para manejarle de más. Súper bien. Pero claro, para mí es un momento tenso todo el tiempo que estoy con la bebé. Porque está en mi estudio y soy yo la responsable de esa bebé. Y no precisamente la tengo en brazos meciéndola. Tengo que dormirla. Tengo que estar pendiente de la cámara. Tengo que estar pendiente de la mesa donde estamos trabajando. Para ver si tengo los acomodadores bien colocados para la siguiente postura. La tengo que dormir. La tengo que ir colocando. La tengo que ir vistiendo y desvirtiendo según las poses que vayamos a hacer. Entonces le tengo que poner el envoltorio, se lo tengo que quitar. Y para mí es un momento muy tenso. Porque tengo que tener muchísimo cuidado. Es un bebé muy pequeño. Tengo que estar cogiéndole las manitas, colocándoselas y tal. Y el reflejo de los bebés es cerrar los puños. Cuando entonces en el momento a lo mejor que la acomodo un poquito, salta y se me desmonta la postura para colocarla. Y tengo que volver a empezar. Es mucha tensión. Hay que tener mucha paciencia y aparte, para más Inri, hay que poner el estudio calentito entre 26 y 27 grados. Para que la bebé que está desnudita no pase frío y esté comodita. Claro, para que ya esté comodita nosotros estamos pasando calor. Y yo entre la tensión que normalmente la consecuencia es que me duele la cabeza. Y que para colocarla he echado mucho tiempo en la mesa, inclinada. Y he llegado a casa ahora a las 3. Con un dolor de cabeza, una tensión en que noto los músculos como contraídos, ¿no? Tembloroso. Tengo como los músculos así como temblorosos. Y la cintura la traigo partida. Estoy muerta, muerta, muerta. Pero es un trabajo que me flipa, me encanta. O sea, he disfrutado, como ustedes no os hacéis una idea. Ay, me encanta. Y además, tengo la luz ya controlada. Tengo la cámara también controlada. Y cuando miro de vez en cuando las fotos y veo los resultados, digo, ¡pues, que me encanta! Así que es un trabajo que me chifla. Así que, aunque venga con dolor de cabeza, tensa, me he tenido que dar una ducha cuando he llegado porque venía sudando. O sea, sudandito. Me he quedado en blanco. Por eso, que aunque venga con dolor de cabeza, sudada, tensa, con dolor de cintura, lo he disfrutado muchísimo. O sea, muchísimo. Me encanta. O sea, es que yo quiero tener bebés todos los días en mi estudio. Todos los días porque lo disfruto como no os imagináis. Súper bien. Entonces, he llegado a las tres. Me he tenido que duchar. Mientras me duchaba he puesto un poco de pasta a cocer porque no tenía nada de almuerzo. Y he acabado de terminar a hora de comer. Bueno, me falta la naranja. Y son las cuatro y cinco. Así que voy a comerme la naranja. Voy a descansar un poquito. Me voy a llegar al estudio que me he dejado el aire puesto. Y tengo allí el disfraz de hoy de Halloween. Que es que todavía no ha acabado el día. No ha acabado el día, señoras y señores. Así que... Que todavía queda día para rato. Y cuando vuelva del estudio, pues llegaré a recoger a Julia. Supongo. Si no va su papi. Bueno, todo esto lo iréis viendo. No sé por qué os voy a... Me voy anticipando los acontecimientos. Si todavía no ha pasado. En fin. Bueno, que también deciros que me encanta leeros. En el vídeo anterior os preguntaba que ya no me sentía identificada. Bueno, os comentaba, no os preguntaba. Os comentaba que ya no me sentía identificada. Y por defecto os preguntaba si queríais sugerirme, pues, colores, el tipo de letras, un nombre para mi nueva imagen. Y la verdad es que me encanta leeros. Eso es amor. Porque es como... No sé, como mucho cariño. Y claro, ustedes me veis continuamente, ¿no? Y me conocéis. Pero yo simplemente leo palabras de personas que están no sé dónde ni siquiera. Y que me muestran todo su cariño. Para mí eso es algo súper bonito y súper especial. Así que muchas gracias por estar ahí. Y por dedicar unos minutos a escribirme un mensaje. Yo me siento súper querida. Y bueno, ya que me veo poner tonta. Él también está muy tenso hoy. ¿Estás tú roncando? Es que yo este perro me lo como. Mira qué pata, mira qué pata, mira qué pata. Mira qué pata. Qué bien vive, hijo mío. Bueno, chicas. Estamos ya en casa todos. Y este es el panorama a la hora de la merienda, cena, almuerzo y desayuno. Julia. Romeo. Dino. No, no, no le pegue, ¿vale? Tú le dices no, 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 no. Y él ya se va, ¿vale? Las galletas son mías. ¿Te gusta? ¿Eso qué es? Gil de Tyrion. Y él ya es mío. Es mío. ¿Cómo le dices tú? Uy. No, 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 que se lo come. Que se lo come con el plástico, cariño. Toma. Pin. Patrulla canina. Ey, ey. ¿Te gusta la patrulla canina? ¿Sí? Sí. ¿Eso qué es, bebé? Mira. Ahí hay más cosas. Ay, de Halloween. Halloween. Mira, ventaduras. ¿Qué más hay ahí? Mira. Ay, qué chulo. Ay, ¿eso qué es? Calabacitas. Mira, calabacitas. Mira, ¿y aquí? Mira, ahí hay más cosas. Cerebros. No, cerebros no. Cerebros. Mira, más cosas. ¡Guau! 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 ¡Qué chulo! Mira más. Mira. Nubecitas. Mira, ¿y aquí hay más? Mira. ¡Ah, qué guay! Te está haciendo toda la ilusión, ¿eh? Mira. Para pintar. Calabazas. Ay, calabazas. Dile, mira, chicas. Para pintar calabazas. Es como el fondo de la... Y que está súper gracioso, porque mira. Es como un bolsito. Es de Mercadona. Un bolsito súper gracioso. Tiene con chuches. Tiene, nosotras no comemos nunca chuches, pero papi lo compró ayer y me ha dado una sorpresa, ¿verdad? ¡Ay, cachalo! Mira. Mira, todos juntos. ¿Habéis visto qué favorecida estoy? A las... ¿Qué hora es? Por cierto. A las 8 y 29 de la tarde. En el baño. Bueno, pues sí. Esto es porque soy un desastre total. Y me vistéis antes, pero ahora no entendéis esto. Y es que me he disfrazado. Hemos ido a la fiesta esta que hay en el pueblo de Halloween. Y no me he llevado ni cámara, ni móvil, ni nada. Y no he grabado ni me habéis visto de Halloween. ¿Qué os parece? Julia lleva disfrazadas de brujas desde las 8 de la mañana. Y... Y ya hemos llegado a casa. Entonces, como su hora es las 8 para empezar a bañar y demás, tampoco hemos querido estar mucho tiempo en la calle. Y... Y eso. Y hemos estado en el pueblo. Y la verdad es que es súper bien. Lo que pasa es que, por eso mismo, como hemos ido tan pronto, no había mucho ambiente todavía. Pero la verdad es que es súper guay. Yo me he maquillado así un poco con la cara blancuzca y un poco de ojeras como para simular la criada muerta. Y la verdad es que ha habido gente que ha dicho, wow, ese buen... ese disfraz sí que da miedo, de verdad. Y la verdad es que es súper guay. Como no me habéis visto, porque es que tampoco me he hecho fotos ni siquiera para mí. Yo si no... Si no, pondría una foto... Os voy a poner una foto del disfraz de la tienda donde me lo he comprado. El pepe, el pepe, el pepe. Espera, espera, el pepe. Y nada, y eso son los acontecimientos. Y la verdad es que soy turista, ¿vale? No me acuerdo la última vez que he grabado. Es que no me acuerdo, es que como estoy constantemente hablando con vosotras... O sea, en la mayoría del tiempo de mi día estoy sola. Y entonces sois las únicas con las que hablo prácticamente. Entonces ya no sé qué es lo que os he contado y qué es lo que pienso. Entenderme. Esto es... Esta conversación que está ocurriendo ahora mismo es un poco de Halloween, ¿no? Porque creo que no tiene ni pie ni cabeza. En fin. Estamos en la bañera. Julia. Está muerta de sueño. ¿A que sí, bebé? Bebelino. ¿Tiene sueño? ¿No? Yo creo que sí. ¿No? ¿Tiene sueño? Y eso, nada, que yo mientras la estoy bañando, chapa cociéndole la tortillita. Y ahora se ducha. Y cuando salga pues la viste y le da la cena. Y yo estoy muerta. Muerta, muerta ya acabada. ¿A que sí? Sí. Y... Es que creo que hoy ha sido como un vlog súper... Que ni siquiera sé si esto tiene sentido subirlo a YouTube. Porque es que creo que no he grabado apenas nada. ¿Te lo pone en la cabeza? A ver... ¡Ah! Ja, ja, Halloween. Ja, ja, Halloween. Halloween, Halloween. ¡Qué chuli, bebé! ¿Para mí? ¿Lo sacamos? ¿Sí? ¿Y este vasito? ¡Este copichueli! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Uy! ¡Una, dos! ¡Y! ¡Este vasito negro de ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Halory! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si me la has dado tú! ¡Sí! ¡Pepi, pep! ¡Pepi, pep! Voy a duchar a Julia Y a ver si me quito esto Y reconectamos Buenos días chicas Bueno pues hoy es día 1 De noviembre Y ayer pues no cerré el vídeo Y es que fue como un vídeo De Halloween terrorífico Porque no grabé nada Lo hice fatal todo O por lo menos es la sensación que tengo sin haber editado Como que grabé muy poco Mal Lo siento, de verdad Lo siento muchísimo Soy la youtuber desastrosa Grabando Así que bueno pues cierro el vlog aquí Os mando un beso gigantesco Y espero que nos veamos en el siguiente Con un poco más Y un poco mejor Adiós